Ya tenemos una línea, estamos en comunicación con Rubén Pollo Sobrero, Secretario General de la Sección Oeste de la Unión Ferroviaria. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, sí, muy bien. Bueno, bueno. Te queríamos preguntar, bueno, paro nacional mañana ratificado, queremos saber, ¿es por falta de discusión paritaria? ¿Por qué motivo es el paro? No, a ver, primero para reclarar, el paro es de la fraternidad. Nosotros lo que estamos haciendo es, obviamente, acompañando a los compañeros en el reclamo de los salarios, y no solo eso, somos los que estamos exigiendo a todas las conducciones gremiales que se unifiquen atrás de un solo hombre, de lucha que podría ser, que debería ser mañana. El gobierno, como no pudo frenar el paro de la fraternidad mañana, está convocando una reunión ahora, de urgencia para mañana y la mañana, para discutir un aumento que va entre el 14-15% de aumento, cuando la verdad es que la instalación no está subiendo los pararios. El paro mañana va a ser contundente porque la fraternidad lo declaró a nivel nacional. Bien. Ahora, lo que a mí me preocupa, me preocupa mucho, es el rol que van a cumplir los gremios y van a aceptar que sigan haciendo el ajuste con nuestro bolsillo, o de verdad vamos a discutir seriamente cómo hacemos para frenar este ataque que hay hacia toda la clase trabajadora, porque, pues fíjate que el gobierno acaba de, mi ley acaba de decir hace pocos días que no necesitan hacer una reforma laboral porque han logrado bajar el gasto que es el salario de una forma tan, tan grande que no necesitan ni siquiera hacer ninguna reforma laboral para quitarnos ninguna conquista. Es decir, la pulverización de nuestro salario es de una forma tan profunda, tan profunda, que hasta el mismo gobierno lo reconoce. Bien. Es obvio ante eso. Rubén, cuando hablas de los gremios, hablas de la CGT, la CTA, por ejemplo, ¿esperabas que los acompañen? Yo te estaba hablando, yo acá te estaba hablando de los gremios ferroviarios. Bien. Pero la verdad, están teniendo un triste papel. Ahora, obviamente que nosotros, la CGT y la CTA, tienen que dar una respuesta. Bien. Se conoció lo que significa el ajuste a esto, cómo creció la pobreza en la República Argentina, llegando a casi el 60% de la población. ¿Están jubilados y cobran 105.000 pesos? Claro. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Es decir, se están metiendo todos los días parifazos. Todos los días te encontrás con, intentan ver cómo avanzan hacia los derechos de los trabajadores. Y vos, como central obrera, no decís nada. Bien. Yo qué sé. Bien. Nosotros estamos exigiéndole a la CGT y a la CTA que dejen de exportar la posibilidad que tienen y convoquen a una jornada, que no puede ser un parito de 24 horas, sino que tiene que ser un plan de lucha para poder enfrentar de verdad este plan económico. Bien. Estamos hablando con Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la sección oeste de la Unión Ferroviaria. Preguntarte, Rubén, ¿cómo siguen las acciones luego del paro? Viste que, nada, los paros a veces son muy efectivos, a veces no. Digo, ¿cómo siguen ustedes luego de este paro? Nosotros lo que vamos a hacer es exigirle, como seccionario de la Moneda de Oeste, vamos a exigirle a todos los gremios que se sumen y que se junten en un solo reclamo. Y que no acepten la miseria que está dando el gobierno. Eso es como punto de partida. Bien. Porque la verdad, hoy algunos gremios se están haciendo de tamaño de compañía del gobierno. Es decir, te están dando un 13 o 14% y vos te sentás a discutir y lo aceptás. ¿Cuál es, por ejemplo? Cuando perdiste 50%. Y de Unión Ferroviaria, por ejemplo. Bien, bien. Por ejemplo. Bien. Entonces, cosas claras. Acá hay que discutir salario. Hay que discutir lo que hemos perdido. Hemos perdido un 50%. Bueno, entonces dejemos una joda y salgamos a reclamar lo que nos corresponde. Si no, somos dama de compañía de este gobierno. Bien, bien. Rubén, ¿cómo afecta el tema de la quita de los subsidios en el ferrocarril? Digo, desde tu experiencia, desde tu sección. Si ves menos movimiento, ¿qué pasa con la cantidad de servicios y las frecuencias? Y vos tenés una cantidad de servicios que se han rebajado, por ejemplo, 25% en el sector eléctrico, en los ramales que van del Manglo a Luján un 40% y a las sedes un 80%. La empresa lo que te está planteando es que nosotros siempre en la época de grado se baja la cantidad de trenes porque viaja menos gente. Ahora, vos tuviste un aumento de un 250% del boleto y lo que te está haciendo el gobierno es amenazarte con que te va a quitar el subsidio. Y te quita el subsidio, lo primero que te hay que hacer es llevar el boleto como mínimo a 1.500 pesos. Como mínimo. Ese sería un número lógico, digamos, sin subsidio. Es lo que vale. Bien. Es lo que vale el boleto. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer que la gente pague 1.500 pesos un boleto? Sí. ¿Qué es eso? Sí. Difícil. Difícil respuesta. Sí. ¿Hay alternativas? Claro que hay alternativas. En vez de meterle la mano en el bolsillo a los usuarios, es que meterle la mano en el bolsillo a las empresas que están teniendo la carga, que utilizan el tren como fieste propio y no ponen un peso en el Estado. Por ejemplo, si a nosotros nos venían los trenes, me refiero a una empresa estatal, donde tengamos la carga y el pasajero juntos, nosotros en 4 o 5 años podemos hacer que la gente viaje gratis. ¿Cómo es eso? En las grandes capitales. Sí, porque lo que deja ganarse es la carga, que es lo que nos está recaudando hoy el Estado, porque está en manos de 4 empresarios que utilizan el tren como fieste propio, no lo utilizan para que en todo el país vos puedas adaptar los costos operativos del flete que se transporta en el país. Si vos, vos hoy solamente el 2,5% de lo que se produce en el país viaja por tren, y viaja en las empresas que están a cargo de las líneas esas, no es que llevan la mercadería de cualquiera. Vos para traer una tonelada de soja de La Rioja a Buenos Aires, pues sale más caro que mandarlo de Buenos Aires a China en barco. Entonces, si vos ves que las cosas se dan mal, rediscutí el sistema ferroviario, pero no le metas la mano en el bolsillo al trabajador. Vuelvo a repetir, son 4 o 5 empresas que tienen la carga de todo el país. Eso hay que ponerlo en funcionamiento, pero para el Estado, para que puedas vos tener un plan donde el boleto del usuario no se vaya a la locura del que lo quiere sobre este gobierno. Bien, Rubén, entonces, digo, el servicio de carga, vos me decís que, digamos, el Estado prácticamente no tiene ninguna injerencia, está a cargo de 4 o 5 empresas, ¿verdad? Sí. Tremendo, tremendo. La última, Rubén. Por ejemplo, aceitera de esas, ¿no? Aceitera general de esas, ok, sí, claro, clarísimo. ¿Cuánto por debajo hoy está el salario de un ferroviario? El 50%. O sea que una paritaria, ¿de cuánto debería ser? Más del 50%. El 50%, claro. Bien. Como mismo, el 50%. Bien, bien, bien. Bueno, Rubén, estaremos ahí pendientes de lo que suceda con la lucha de los ferroviarios y, bueno, a disposición. Muchas gracias. No, al contrario. Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la sección oeste de la Unión Ferroviaria, pasó aquí en Rosca y Casta. Gracias. Gracias. Gracias.